Mundo Puff ya se sumó al juguetón con un donativo muy cómodo para toda la estación espacial TV Azteca, Villa Juguetón. Ricardo Solabac, platícanos de qué trata. Empresa 100% mexicana y con 8 años de experiencia en la elaboración de Puff, se unen a esta gran campaña, se suman al juguetón. Siempre cualquier campaña que tenga que ver con niños es bastante bueno. Y este es el primer año de Mundo Puff participando activamente con productos. Hicimos un donativo de algunas piezas de Puff. Diseños que sin duda podrán buscar y adquirir en su página de Facebook. Gracias a ustedes por habernos considerado partícipes de esta gran labor, gracias. Ricardo Solabac, Juguetón. Pues muchísimas gracias, ya lo saben, pueden ayudar y no solamente con juguetes, pueden colaborar de alguna u otra forma, así como lo está haciendo Mundo Puff. Muchísimas gracias a Juan Carlos Sánchez Brenes, que es el director general de esta empresa llamada Mundo Puff, que nos está ayudando muchísimo y desde un principio buscó la manera de ayudarnos y lo está logrando bastante. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos... Y te invitamos a que apoyes al juguetón. Apoya, hay muchos niños que van a esperar un juguete. Un regalo, una sonrisa, recuérdalo. Puede ser tú. Gracias. 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 Gracias.